Muy buenos días, muy buenos días, aquí nos estamos disponiendo, estamos tomando un cafecito, nos estamos disponiendo ahí, en rumbo a Texas, en la exposición, aquí estamos en el dealer de uno de nuestros clientes, aquí de Fresno, California, es uno de los con los que vamos a ir de viaje, es uno de los principales compradores, aquí estamos surtiendo, es el que le surtimos, paz, paz. Ok muchachos, los dejo porque nos vamos, nos van a llevar, sale bye.